A seis meses del actual gobierno municipal en José María Morelos, no existe una mejoría en su déficit que arrastra de 18 millones de pesos heredados por la pasada administración, lo que ha repercutido a una crisis permanente durante el actual periodo de gestión, señaló el secretario de Hacienda Municipal, Edgar Aquecham. Quiero decir que el déficit no ha mejorado, en el sentido de que los procesos de contravención anterior todavía siguen en trámite, pues ustedes conocen muy bien que en diciembre pudimos solventar las necesidades gracias al apoyo del gobierno del estado que nos dio ahora sí un préstamo que fue como de 9 millones de pesos, donde pudimos solventar todas las prestaciones de los empleados y ese dinero pues nosotros en este momento lo venimos pagando. Entonces, pues la preocupación del presidente municipal es ver cómo ir solventando estos compromisos que inclusive hay con la actual administración, con los empleados, con los trabajadores, tanto sindicalizados como eventuales. En donde, pues sí quiero decirte que a pesar de la problemática que existe, hasta este momento hemos cubierto un tiempo y forma todas las prestaciones de los trabajadores y esperamos seguirlo haciendo durante la administración. Expuso la comuna busca reestructurar la deuda que heredó de la administración pasada y aunque el presupuesto del ejercicio fiscal 2014 aumentó, en diciembre pasado con el pago de aguinaldo la comuna solicitó un préstamo del gobierno del estado y ahora mantiene el compromiso de liquidar el recurso anticipado. Agregó en cuanto a la deuda con el Issste que durante varias administraciones se ha venido arrastrando, dijo no existe ningún compromiso fuerte que pueda afectar las finanzas del ayuntamiento, así como sucedió durante el gobierno pasado, ya que se está cubriendo el pago en tiempo y forma de los estipulados del servicio que ofrecen a los trabajadores. Con imágenes de Antonio Medina, informó para Promovisión, Juan Ojeda. ¡Gracias!